A propósito del uso de los espacios públicos, ayer voy a buscarle y voy a escribir a Canela para conseguir el número del encargado de la DGC aquí en San Francisco para que se tomen cartas en el asunto con este caso que hemos venido denunciando y que no se le ha prestado atención, que es en la entrada de la Villa Olímpica, el taller de mecánica que está ahí y la vidriera que está en esa entrada, donde hacen uso señores de los espacios públicos. La verdad es que donde no hay un régimen de consecuencias, tanto de los ciudadanos señores, porque hay una responsabilidad social, hay un comportamiento, hay normativas que nosotros como ciudadanos, como empresarios, como comercio debemos detener, usted no puede entender que las aceras le pertenecen por el hecho de que usted tenga un local o una empresa en un determinado lugar en el pueblo. O sea, esa vidriera de la entrada de la Villa Olímpica, ese taller de mecánica, la repostería de aquí de la Salcedo, los lugares comerciales del centro de la ciudad, el hecho de que estas zonas sean comerciales no quiere decir que esas aceras, que esos frentes le pertenecen. Usted no puede hacer ni uso de conos para que la gente no se parquee, porque para eso nosotros pagamos placa, pagamos marbete, es uso público, señores. Eso es igual que los parqueadores, que ellos son los que te dicen dónde ponerte y que no te ponga aquí, que dirigiéndote como que ellos son agentes de AMED, de la DGC. Entonces nosotros debemos de entender que nosotros no estamos como chivos sin ley, que no estamos en la época primitiva, como muchos usan ya en ese término. Hay normas, hay comportamientos que debemos de tener como ciudadanos responsables y como empresas. Y en ese sentido voy a hacer el contacto, porque aquí hay que ir poniendo ejemplos, señores. Aquí hay que sentar precedentes. Regla del ayuntamiento. Así no, así no se puede hacer patria. Y sanciones. Por Dios, así como ese amigo entendió que lo hizo mal, que pidió disculpas, pero así mismo los deliveries que recogen las basuras en los colmaduros llevan a otro punto. No quito la responsabilidad que debe de tener el ayuntamiento de que nosotros no estemos pasando en este momento, San Francisco de Macorís, por este nivel de contaminación, del mal servicio en la recogida de la basura. Pero por Dios, debemos de ser ciudadanos responsables. Nosotros no podemos seguir con esta sinvergüenza en todos los sentidos a nivel comercial. ¿Por qué tiene una empresa de repostería, una empresa de cualquier nivel o de cualquier índole, que tirar todas sus cajas al frente, ocupar las aceras? ¿Por qué si usted tiene un comercio, usted tiene que poner cono frente a ese comercio para que nadie se le pare? Algunos no usan cono, pero lo que hace es que ponen sus pasolas o así, a lo largo, para que nadie se les parque. Porque, por Dios, así no podemos nosotros avanzar para tener una sociedad más empática, mejores convivencias en el día a día. Esto es una locura. Cuando tú te pones a pensar en todas estas cosas, es como que si fuéramos gente como desenfrenados, como alocados, que no nos importa nada. En Dominicano es desenfrenado. Dios mío, oye. No es lo teteo en medio de la pandemia. Eso es desenfreno, total. No, es una irresponsabilidad mayúscula. Señores, yo me cansé de hablar de eso. ¿Tú sabes lo que es esas enfermeras y esos médicos muriendo, atendiendo gente y un grupo de sinvergüenza por allá teteando? Mire, pero hágame el favor. Entonces, saliendo de este tema. Y Luis Rosario aquí desgañotándose. Eso, yo no volví a hablar de eso ya porque estaba cansado. Mira, vamos a presentar algo que nos ha llamado mucho la atención y que deberíamos nosotros establecer si es válido dentro de estas normativas que tiene la Ley de Seguridad Social en nuestro país y el tema de las pensiones. Quienes aplican para ella y los montos, cómo se establecen, cuáles criterios se tienen en cuenta. Ha causado mucho malestar algunas de las pensiones que ha estado otorgando el presidente Luis Abinader a personas del mundo artístico, viuda en el caso de Johnny Ventura. Tenemos las imágenes, muchachos. Vamos a irla pasando. A mí me gustaría saber en el caso de este señor, y vamos a poner la imagen en amplio para identificarlo, para que la gente vea qué es lo que está pasando. Wilfredo Alemany, diputado. ¿Era diputado? Sí, del PRD. Ah, del PRD. Este señor se le concedió una pensión especial de 75 mil pesos. Amado, él era exdirector de comunicación de Punta Catalina y perteneciente al PRD cuando fue diputado. Ahora mismo no tengo el dato si ya, bueno, pertenece al PRD, no sé esa información. Yo no creo, yo creo que fue candidato. Con el PRD. Está con el PRD todo el tiempo, pero yo creo que fue candidato, no fue. Sí, candidato, candidato. Pero quedémonos con él, muchachos, para seguir. ¿Bajo qué criterio, en el sentido de que, yo supongo que los diputados por defecto. No, él fue candidato. Sí, candidato. Porque si hubiese sido diputado. Ahí es que por defecto tienen la, por defecto les cae la pensión. ¿Bajo qué criterio se están pensionando algunos ciudadanos? O sea, nosotros entendemos que las condiciones económicas es un aspecto fundamental. Mira, yo estoy buscando, Carolina, que se le tome en cuenta en memoria a William García. En ese grupo de comunicadores y William que dejó sus huellas, un formador que murió dando clase en la universidad. Espero, y Franklin Romero ya está al tanto, de que William García, su familia, su esposa, su viuda, reciba una pensión digna. De tanto que dio William García, que precisamente fue un gesto noble, el de los, el consejo de regidores, nombrar el salón de actos con el nombre de William García, que tantos años, oye, meto, dio su servicio al ayuntamiento. Un ícono de la comunicación. Vamos a seguir, muchachos. Hablo de los criterios y de las condiciones económicas de las personas a quienes se les ha estado otorgando pensión de 75 mil pesos. La esposa, la viuda de Johnny Ventura se le otorga una pensión. ¿Por qué se le da? ¿Es por lo que ella representa como viuda de este gran artista dominicano o es porque realmente lo necesita? Yo quisiera que me brinden luz. Los amigos televidentes que nos escriban, no te rías. Dame luz, no, es que yo me estoy riendo porque tú utilizas el término, el término coloquial de la calle. Pero más decente. Pero es algo más decente. Me brinden luz. Yo no voy a decir aquí dame luz y tampoco uso esos términos. Pero bien, que nos brinden luz, que nos digan bajo qué criterios, si es en ese enfoque, en ese sentido, por lo que ella podría representar como viuda de este gran representación de la música dominicana. O porque realmente necesita los 75 mil pesos mensuales, donde tenemos a sus hijos, a su familia, donde tenemos a, ¿cómo se llama el hijo? Andy Ventura, haciendo conciertos todo el tiempo y el mismo caballo, el potro, durante toda su vida y durante sus últimos años veíamos una carrera artística muy estable. O sea, que aún se permanecía haciendo sus presentaciones, haciendo música. ¿Necesita la viuda de este gran músico dominicano los 75 mil pesos? Yo quisiera saberlo, muchachos. Cuando tú piensas y te llega a la mente gente que tenemos en nuestra sociedad, que tienen un salario de 12 mil pesos, el salario mínimo, 12, 15 mil, los que mucho ganan, que es la mayoría en estos porcentajes que andan. Y que la pensión es pésima al retiro. Bernabé hablaba de eso. O sea, usted se retira a los 65 años, 60 años, con 8 mil pesos. Tiene toda una vida gastando las suelas en una empresa. Pero no solo eso, que la cantidad de salarios que tú debes de ahorrar no te permiten pensionarte. Porque es demasiado en comparación a los años que duras cotizando y la cantidad de salarios y a la edad que te lo entregan, es posible. Usted estar pensionado es casi imposible. Volvemos con la imagen. Entonces, lo que yo pregunto, lo que me inquieta es si es equitativo la distribución. Cuando nosotros hablamos de igualdad, de desigualdad, señores de armonía de las cosas, por un lado tenemos a gente que está el gobierno pensionando con estos montos, pero por otro lado tenemos la miseria de 8, 10 mil pesos que muchos de nuestros ciudadanos deben de pensionarse quienes alcanzan. Señores, miren esto. Fefita la Grande, con una pensión también desde junio. Estamos en diciembre. Yo también quiero saber bajo qué criterio se está pensionando a Fefita la Grande. No tiene Doña Fefa recursos, dineros. Necesita Doña Fefa los 75 mil pesos mensual. No está haciendo conciertos, no está haciendo música, no ha podido tener durante toda su vida de una carrera exitosa. Es la mujer más exitosa en el área que ella canta, del perico ripiado, esa cosa, la música típica. No tiene Doña Fefa el sustento como personaje artístico que tiene el gobierno, que tiene Pedrito, que tiene Black y nosotros aquí, que pagar la pensión de Doña Fefa. Yo creo que Fefa tiene más que yo y más que Pedro. Yo supongo. Yo supongo que el patrimonio de Doña Fefa tiene que ser mucho más, está por encima de nosotros. Y tenemos nosotros que pagarle una pensión de 75 mil pesos. Entonces, pregunto, ¿lo necesita ella o es por una representación de la música artística del típico? Pero el dinero no sale de las matas. O sea, el dinero cuesta y mucho y más en nuestro país. Seguimos, muchachos. Tenemos también a Viquiana. Ahí están los cuatro. En el medio está Viquiana. Tal vez no es una carrera artística tan exitosa como en el caso de Doña Fefa. Tal vez no tiene una... Ni cobró en su tiempo lo que están cobrando ahora. Por eso destaco el caso de ella. Tal vez no tiene una herencia familiar. No me refiero a dinero. Una herencia familiar de patrimonio de músicos, como el caso de Johnny, de su hijo Andy. Que sí tiene la doña, la viuda. Esa estabilidad económica que no tienen muchos ciudadanos. Y por eso yo pregunto, ¿es válida esta pensión en el caso de las dos damas que he mencionado? En el caso de Viquiana, que sabemos que no ha desarrollado una carrera artística tan exitosa desde el punto de vista económico. Podríamos nosotros sopesar y entender que es posible. ¿Bajo qué parámetros se pensionan a estos ciudadanos, señores? Entonces, cuando nosotros tenemos los cañeros, los obreros, maestros pensionados con miserias, porque no estaban dentro de estos cambios que se han venido dando. Yo me pregunto si es justo. Es la palabra. Es justo. Es equitativo. Es de lo que nosotros tanto hablamos, de la distribución de los recursos de manera equitativa. Óyeme, cuando usted pasa 20, 25 años gastándose los zapatos, haciendo un trabajito y que tenga que hacer todo lo que tenga que hacer. Para tener 8 o 10 mil pesos de pensión, pero que usted ve, que figuras que no tienen esas necesidades económicas que usted tenga, que usted tiene y que tiene su familia. Sencillamente, con una firma y un decreto, el presidente de la república los pensiona con casi 100 mil pesos. Eso causa un malestar, causa una indignación, causa ese dolorcito. O sea, ¿y por qué a ellos sí y por qué a mí no? ¿Cuál es la diferencia como ciudadanos? Yo también serví a mi país, yo también trabajé. Entonces, nosotros debemos de cambiar un poquito esa metodología, ese mecanismo de hacer las cosas desde el punto de vista de quienes sean, de quienes son. Doña Fefa, la esposa de Johnny, la viuda de Johnny Ventura, pero usted hay que pensionarlo con 8 mil pesos. Vi ahí también al asistente, al ex asistente de Balaguer, que le aumentaron la pensión. Sí, sí. Entonces, así no, así no, presidente. Hay cosas como que yo veo que... El medio andino rosa. Que Luis Abinader tiene buenas intenciones, pero como que lo veo que a veces como que rebala, como que rebala en algunos aspectos. Pero, ¿cómo así, cómo así se rebala? Escúchame, Carolina. Tiene buenas intenciones, pero rebala. No, no, que se entiende que en el fondo él quiere hacer cosas buenas, porque debemos de ser equilibrados. Pero entonces, como que se rebala en cosas como esta. Pero, ¿cómo podemos terminar que alguien puede hacer cosas buenas si hace cosas malas? Como que se le va, como no sé lo que se le va. Se le va a la guagua. No es la guagua, como otra cosa. Yo no sé si es la guagua, pero que lo que no entiendo es que doña Fefa no creo que necesite 75 mil pesos, la viuda de Johnny Ventura, señores. Así no. Por último, mira, me escribe Elvio este mensaje. Vamos a leerlo a Elvio, nuestro compañero de partido. Dice, te felicito, Carolina, por ese atinado comentario y reflexión. Yo me preguntaba eso mismo, dice Elvio. Y quería como escuchar que alguien de los medios se expresara. Dice, tú eres la única que se ha atrevido a hablar de eso. Al parecer nadie ha querido tocarlo, porque figuras de ese nivel. Exactamente. De la doña, de la viuda de Johnny Ventura. Nadie se atrevió a tocarlo. Tú sabes lo que dijo, escúchame, Carolina, tú sabes lo que dijo ahí el exdirector de comunicaciones de Leonel Fernández. Que hay que ser muy cretino para criticar eso. Oye, qué valida. Él es que es eso. Pues, no, se lo comieron. Él es que es eso. Y a propósito de eso que tú estás diciendo, mira, en Twitter, Noelia Jacín, que no sé quién es, dice, un país que reconoce más el trabajo de un artista que el de un bombero, policía, médico, maestro, se merece todo lo malo que le pasa. Eso es una desfachatez. Es una desfachatez, señores. Eso yo no lo consigo. Y me duele. Me duele porque es que nosotros debemos de ser equilibrados, señores. Cuando nosotros no tengamos esa equitatividad en muchos aspectos, señores, la vida de los ciudadanos no va a avanzar. No vamos a progresar como nación. Cierro diciendo, presentando esta imagen, muchachos, de la exministra de la juventud que se ha hecho viral en el día de ayer, ante de ayer, por esta conferencia en la que ella está participando, en los Paraninfo de nuestra universidad, allá en Santo Domingo, Mujeres Emprendedoras. Esto es hoy. Esto es hoy a las 4 de la tarde. Pero, ¿qué pasó? ¿Ellas no la van a llenar nunca? Bueno, ella fue visitando varias veces. Atención, Wilson Camacho. Buena oportunidad. ¿A ti qué te gusta llenar? Aprovecha ahí. No, no, pero tú hablas del circo mediático, de las cosas. No puede que sea un show. No, pero es que tú dices que tú no vas a tener eso. No, pero yo estoy en contra de eso, pero como eso lo ha hecho a otro, es bueno que aproveche ahí. No, pero que es una cosa para uno, sí, para otro. No, tú dices. Es un justo, me lo veo ahí. No, pero que no se puede hacer. No, no, que tú dices que no se lo haces a ella, porque ella fue destituida. No, no, jamás. Bien. Vamos a hacer equipamiento con todo. Gracias, Carolina, vamos a la pausa.